Mi gente de Ambiente Chilango, por supuesto en estas fechas patrias no podía faltar buscar el grito más mexa en este 15 de septiembre, así que no le cambies y quédate aquí en Ambiente Chilango. Híjole, les digo que está cañón, estamos buscando a hombres de de veras, hombres con harto bigote y miren ya encontramos un bigotudo por acá, ¿cómo estás amigo? Bien, bien. Oye, ¿qué tal, cómo la estás pasando en estas fechas patrias? Súper bien. Oye, aquí en el gritómetro de Ambiente Chilango estamos buscando el grito más mexa, ¿nos puedes dar ese grito mexa? A la cuenta de una, dos, tres. Oye, ¿tú ya se te cayó el bigote? ¿Es de 10 pesos o qué? Sí, de 10 pesos. Oye, aquí en este también justamente buscamos, tú que eres mexicano, ¿qué es lo que no te gusta de México? ¿Qué no me gusta de México? ¿La corrupción? La corrupción, ¿qué otra cosa? El tráfico. ¿El tráfico de qué? De aquí de Ciudad de México. ¿Y tres? No, creo que nada más esas. ¿Nada más eso? ¿Y qué tal las mujeres? Las mujeres son guapas, ¿no? Claro. ¿Estás casado, soltero? Casado. ¿Ya encontraste a tu mujer indicada? La mujer, ya, ya. ¿Dónde está? En Querétaro. ¿Y qué haces acá? Ya ves, hoy con mi familia y ella con su familia. Ah, bueno. O sea, ahí está, van a dar el grito cada quien en su casa. Cada quien, exacto. Mándale un besito. Muchas gracias. Se le cayó otra vez. Oiga, y justamente la Ciudad de México es una de las ciudades en donde atrae, pues, a más turistas, pero también a muchas parejitas que quieren festejar este 15 de septiembre. ¿Qué es lo que les gusta del 15 de septiembre? A ti, por ejemplo. Bueno, a mí lo que más me gusta, pues, es la felicidad, ¿no? Que transmitimos los mexicanos de esta celebración, ¿no? De ser libres, de lo que nos caracteriza entre el mundo, ¿no? Lo que es la amabilidad, la alegría, pues, ese, ese sentimiento. Y a ti, ¿qué es lo que te gusta de México? Para poder estar aquí festejando con este charrito. Me gusta la gente de México. Ellos son muy amables, sí. Y muy graciosos, sí. Es muy graciosos. Sí, sí. Tiene. Un toras, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes con él? Apenas empezamos. Hace poquito. ¿Hace poquito? ¿Común mes? O sea, tú dijiste, yo tengo que ganar ese corazón internacional de China, ¿me dijiste? ¿O Japón? ¿De dónde? Japón. ¿De Japón? ¿Qué es lo que te gustó de ella? Muchas cosas. ¿A dónde empiezo? ¿Por ejemplo? Su forma de ser. Su forma de ser, sí. Me gusta mucho. Forma de pensar, la cultura en general y de ella específicamente muy su personalidad. ¿Y qué es lo que te gusta? Digo, más bien, ¿qué es lo que crees que le gustamos a los extranjeros, el antojito mexicano? Pregúntalo ya. ¿Tú estarías dispuesta a casarte con él ahora que conoces todo? Tal vez, sí. Tal vez. ¿Nos van a invitar a la boda? Sí. Apenas llevamos poquito, pero si es, sí. Ah, bueno. Oye, ya por último, regálame un grito mexa. ¿Cómo gritan los mexicanos en estas fechas patrias? Una, dos, tres. Y luego ella. Primero tú. Va. Una, dos, tres. ¡Viva México! Y ahora tu hermana. ¡Viva México! Y el grito, el grito, el grito. ¡Viva México! Seguimos aquí en Ambiente Chilaco. Oye, estamos con Dianita porque primero respire. Ay, es que estoy bien emocionada. Ay, pues es que estamos en Felicitas Patrias y hay que sentir todo. Sí, claro que sí. Es emocionadísima, pero más por encontrarte aquí. Sí, la verdad. El otra vez me encontré a un reportero. No me acuerdo su nombre. Un chaparrito. Sí, pero ¿de quién se acuerda mejor? ¿Mandé? ¿De quién se acuerda mejor? De Lili, de Laura, este... ¡Ay, de mi novio! El David. El David Medrano. ¡Ay! Oiga, si David Medrano estuviera con usted, ¿daría el grito usted con David Medrano? Por supuesto que sí. ¡Claro que sí! ¿Y cómo daría ese grito con David Medrano? ¡Ay, papacito! David, andas con todo, ¿eh? David, o sea, con David echaría todo. Todo. ¿Qué es lo que echaría? ¿Todo? ¿Qué es todo? Todo esto. ¿A que mi marido me pide el divorcio? ¡Ay! Mira, David Medrano, ¿cuál? Pero su novia de mi marido es Laurita. Ana Laura. Ana Laura, sí. ¿Y no se pone celosa de Ana Laura? No. 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 Dice, hay uno para cada quien. Sí, claro. Claro. Bueno, ahí le van a tocar dos porque es Lili y Laurita y Ana Laura. Ya son dos. ¿Y tú? Yo con David Medrano. Mire, con David Medrano tenemos para toda una noche, todos, varios quince de septiembre. Claro que sí. Ay, pues ahí está, mándale un mensajito a Medrano. Ay, David. Un beso donde te lo quieras poner, papacito. Díganle, trepitatorio o oscilatorio, como le gustan mandarlos ahí. Ay, pues como él quiera, como él quiera. Ahí está, David. Ya te llevo esta señora al estudio. Nos vemos después, amigo. ¡Ah! ¿Y qué dijeron que aquí no iban a llegar las inventadas patrióticas? Mira nada más, estamos con una hermosura de mujer. ¿Cómo te llamas? Me llamo Aura. Oye, y cuéntanos, ¿en qué está inspirado ese gran outfit patriótico? Ah, bueno, es que yo soy muy otaku. Entonces, este, es una combinación de Boku no Hiro, el personaje se llama Todoroki Shoto, nada más que él es un chico. Entonces, yo lo estoy haciendo una representación femenina y, pues, yo hice el traje. La verdad, te soy sincero, te ves muy bien, te ves muy guapa. Y, además, eres representante de los otakus, de la gente que le gusta el anime y eso está padre, ¿no? Sí, totalmente. Digo, me encanta mucho la cultura japonesa, pero nunca hay que olvidar que somos mexicanos y aquí somos chingones, ¿no? Exacto. Oye, ¿cómo un otaku haría un Viva México? Porque escuchamos como el... Pero yo quisiera que no lo hicieras versión mexicana. Diga, es un Viva México acá. ¿Cute? Sí, sí, sí. Aviéntatelo. A la una, a las dos, a las tres. ¡Viva México! Bueno, ya por último que nos modeles ese gran outfit para que nosotros te vayamos acá calificando, ¿vale? Y esto lo modelas así mi amiga, esta falda patriótica, yo con mucho lan, la gran peluca, me encanta, ella da lo top y, pues, ustedes ahí lo estarán calificando ahí en su casita. Mientras tanto, nosotros seguimos besejando este 15 de septiembre y ¡que viva México! Oigan, qué bonito se siente cuando en estas fechas patrias te unes con la familia que gracias a tu trabajo vas haciendo y miren, estamos con esta hermosa familia que nos visita desde Puebla, ¿me dice? Desde Puebla. De la ciudad de Puebla, Guajochingo, Puebla. Oye, ¿qué tal? Desde allá nos ven, dicen ustedes. Sí, cada fin de semana vemos tu sección de los restaurantes y cómo comes y nada más nos antojas. Ay, perdónenme, yo nada más estoy aquí en la ciudad, ¿verdad? Oiga, pues, vinieron a festejar estas fechas patrias acá. Así es, es que venimos aquí con la familia y estamos, pues, aquí vivimos con, por abrir a los grupos y bailar. Hasta la pequeñita ya pasa hasta la feria y todo. Mañana es el cumpleaños de mi papá. Oiga, vamos a hacer una prueba con su marido. ¿Qué tan cree que se aviente un buen grito mexicano en estas fechas patrias? ¿Usted qué ha puesto? Híjole, quién sabe, porque él adelantó el grito ayer y andaba medio crudo, entonces... Pero, ¿con quién se fue a dar el grito? Conmigo. Ah, ay, no me espante. Ay, yo no me espante. Pero podemos hacer la prueba. Ah, muy bien. Pues ya nos retó su esposa, nos dijo que hoy se va a aventar un grito mexa, un grito mexicano en estas fechas. Un viva México y luego se avienta el... Como si hubiese tomado tequila, ¿va? A la cuenta de una, dos, tres. ¡Viva México! Y si tú pudieras hacer algo con ellos, ¿qué harías? ¡Ay, muchas cosas! Uy, bueno, bueno. Vejate, me estabas yendo para el otro lado. Sí, sí, no, 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 no. Es que se me fue el gallo, se me fue el gallo. Te entiendo, te entiendo. No, pues muchas gracias por venir acá. Y usted, madre, ¿qué le gusta de estas fechas patrias? Pues todo. La comida, la fiesta. ¿Y al rato va a dar el grito? Sí, por lo tanto damos el grito. Eso. Echese un gritito. ¡Viva México! Eso, bueno. Pues ahí está. ¿Estamos con la familia? Claro que sí, muy contentos. Muchas gracias. Seguimos aquí en Ambiente Chilango. Véngase para acá. No muerdo. Yo cuando vi, dije, yo vi esa guapa. Yo vi esos hojazos. Y con esa pestaña falsa, hermana. No me mientas. Esa pestaña es falsa. Es natural, es natural. Es ming, dices tú. Una por una. No, es aceite de romero. Los grandes tips patriáticos para verse guapos el día de hoy, ¿verdad? Exacto, exacto. Oye, ¿cuál es el outfit con el que viniste para dar el grito, hermana? Blusa robada de mi mamá, pantalón robado de mi hermana y bebé mío. Ese es el outfit de hoy. Ah, o sea, en el outfit viene incluido el muñequito, dices tú. Claro, claro, me cortó mucho trabajo como para no incluirlo en el outfit. No, está bien. Oye, hermana, tú al rato vas a dar el grito. ¿Cómo y dónde? En mi cuarto. ¿Y cómo? Pues, ay, si eso ya no se dice. Es que ahí está la mamá, ¿verdad? Señora, con permisito, ¿eh? No tiene que oír ese tipo de cosas. Ya, hermana, ya no nos oye aquí, hay música. ¿Con quién vas a darle el grito? Con el papá de la criatura. Ay, ¿y para qué salga otro huerquillo de él? No, mejor ya no, nada más así. Sí, ¿no? Un minutito, sin sorpresa. No, pues ahorita buscamos a alguien con un sombrerudo o algo, ¿no? Ay, pues sí, el señor de la peluca se ve guapillo, el que anda por ahí bailando. Pues ahorita vamos a buscar algún sombrerudo para que nos saque a bailar, ¿no? Claro, claro. Y que nos dé el grito. Claro. Ahí está. ¿Cómo daríamos el grito para despedir esta capsulita? Hay que dar el grito a las dos, hermana. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Viva México! Ay, mi gente chula preciosa, qué gusto poder haber dado el grito con ustedes en este 15 de septiembre tan emblemático, tan famoso, tan mexicano. Así que yo ya me voy porque tengo que ir a disfrutarle todavía el pozole que mi mamá hizo como para toda una semana. Esto fue Ambiente Chilango. ¡Ajua! Subtitulado por Jnkoil nostril. Subtitulado por Jnkoil Hui Gracias.